Cordero de Dios que vino al mundo a enseñar al hombre la verdad Cordero de Dios que quitas el pecado de nosotros en piedad Cordero de Dios que por amor perdónase al hombre en su maldad Danos la paz y enséñanos a ver que tú estás presente en los demás Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.